con la señal internacional Hoy día en una sesión plenaria que no estaba en efecto la fuente de la acción de la Comunidad de los Diputados Morales un hijo ilustre de la República Bolivariana de Venezuela tomando en cuenta y eso fundamenta así en la resolución tres aspectos que tuvieron por todos los avances en temas sociales económicos que se han dado en Bolivia el segundo por su lucha impensable ellos lo describen antiimperialista pero cuando lo fundamentan aún más mucho más la soledad de la y los diputados Morales por todos los pueblos del mundo por el primer nivel que existió en la situación de estos comunistas que no apoyan invasiones y como un líder que está defendiendo el multilateralismo en el mundo y en tercer lugar por todo el respaldo incondicional que Evo Morales le ha dado a Venezuela en materia de accionar el bloqueo de rechazar invasiones militares y de pedir permanentemente que todos los conflictos sociales políticos que se resuelvan por la vía democrática que se resuelvan por la vía electoral correcto correcto aquí tengo en la determinación que usted nos está anunciando en este momento acuerda conferir primero desde esta asamblea nacional constituyente al hermano revolucionario socialista y antiimperialista Evo Morales el título de hijo ilustre de la república bolivariana de Venezuela por su intachable y consagrada labor al frente de los destinos del hermano pueblo del estado plurinacional de Bolivia por su compromiso con las luchas antiimperialistas de los pueblos latinoamericanos y en especial por su lealtad infinita con la revolución que desde la república bolivariana de Venezuela venimos construyendo con la inspiración absoluta en el ideario de nuestro padre libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez Frías segundo elevar desde esta asamblea nacional constituyente como testimonio de hermandad infinita nuestra voz con la moral nacional y latinoamericana que nos asiste para exigirse cumpla el reclamo histórico de nuestro hermano estado plurinacional de Bolivia de tener una salida al mar tercero hacer entrega del presente acuerdo constituyente al hermano bolivariano y revolucionario presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima cuarto dar a conocer los suscritos aquí están los firmantes está Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidente Elvis Eduardo segundo amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario y Carolis Elena Pérez subsecretaria bien quiere agregar algo más en la parte final de este contacto embajador Sebastián Michel por favor adelante no solamente que el reconocimiento ha sido fundado por la sensación de dolor e injusticia que ha sentido todo el mundo ayer compartíamos la lectura del fallo con muchos diplomáticos en muchos países y había embajadores de países que uno no sospecharía que se ponían a llorar al ver que la corte internacional de justicia estaba más preocupada de otros elementos que de la justicia misma que de restituir resolver un problema de invasión un problema de guerra y no están apuntando a resolver el problema sino a dejar el conflicto latente y que se resuelva por otras vías que no sean las que se planteaba en la demanda que el diálogo el llanto fue muy fuerte embajadoras embajadores que nos sorprendieron y parte de esa solidaridad del día de hoy es precisamente esta resolución de la asamblea constituyente que es el máximo deliberativo en este momento que tiene Venezuela bien bueno un gusto saludarlo embajador de nuestro país en Venezuela don Sebastián Michel Hoffman un gusto saludarlo muchas gracias por esta información de último minuto y que tenga buena estadía en el país vecino amigo un gusto hablar después de tanto tiempo de igual manera muchas gracias un gusto saludarlo bien importante importante